En la oficina del director de noticiero de Televisa, en el camión de Chapultepec, la señora esposa de Benito Alarraqui y su niña, que tendría unos 15, 16 años, y me dice, voy a hacer breve el relato, me dice la señora me voy a vivir a mi país, a Italia, voy a Roma, y quiero ver si usted puede, tiene alguna idea de qué puede hacer mi hija a ella. Y le digo a la niña, ¿qué idioma sabrás? Dice, pues hablo español, hablo inglés, hablo francés y hablo italiano. ¿Qué edad tienes? Me dijo 15 o 16 años. Y le digo, bueno, pues vas a ser corresponsal del noticiero 24 horas del canal 2 de Televisa, en Roma. Y me dice, corresponsal, ¿qué es eso? ¿Qué debo hacer? Le digo, muy sencillo, vas, escuchas y ves y me platicas, eso es todo. Y le digo, ¿eso es todo? Y le digo, sí, Valentina, pues creo que yo lo puedo hacer, dijo. Así empezó la carrera de esta formidable periodista, que llegó a presidenta de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Roma, y a una personalidad cercana a varios papas. Es un orgullo haber podido presenciar el principio y el desarrollo de una gran carrera periodística de una de las figuras más importantes de la televisión en México, que es Valentina Lashaki. Vamos a ver y a escuchar el documental que se ha preparado para esta ocasión. En este momento se está, se está riendo la fuerza de la novia, y en este momento va a aparecer el nuevo Papa. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? No, 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 no. Esta imagen habla por sí sola Subtitulado por Jnkoil Valentina 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 Con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que a partir del 21 de febrero, lo repito, a las 20 horas de Roma, la sede de San Pedro quedará pasante y deberá ser convocado el cúmplice para la elección del nuevo sumo óptico. ¿Cómo está? El reencuentro sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Juan Pablo II ya es santo. Ella es para el Vaticano lo que San Pedro es para el cielo. Ella tiene las llaves del Vaticano. La bambina lavoraba aquí, la bambina, la bambina. Toda la colección.